Ajá, aquí estamos con Giovanni Dávila, uno de los mejores actores del Ecuador. ¿Cómo está Giovanni? Aquí gracias por esa membresía, por ese nombre que me estás dando, el mejor actor del Ecuador, uno de los mejores. Uno de los mejores, uno de los grandes. Sí, sí, así elegiste a Villado también. Todos son buenos para mí. Está bien. Bueno, y... No solamente tengo que esperar que sea del extranjero para felicitarte. Ah, qué bueno, qué bueno, me alegro. Dime, ¿qué es lo que me quieres preguntar? Este, ¿cuántos años en la televisión? Ya con unos años en televisión. Bueno, regreso como a los 10 años acá. Pero sí he estado como, ponte tú, unos 6, 7 años en televisión. ¿Y qué tal? La experiencia es muy buena. Rico retomar otra vez con todos los compañeros, algunos desconocidos y otros conocidos de la vieja guardia, y que estamos encaminando un proyecto que ya se estrena el 7 de septiembre a las 8.45 en Ecovisa. La Trinity. En tu larga carrera de actor, ¿alguna vez te han ofrecido droga? ¿A quién chiquito? Yo le he fumado, te cuento. ¿Qué ha fumado? He fumado droga, cocaína, marihuana. Pero nunca he sido dependiente, jamás. He tenido la fuerza y la voluntad como para decir no. Dios me ha guiado en esto, creo yo. Y de alguna u otra manera esa voluntad y esa fuerza es la que Dios me ha dado como para... No da la importancia a eso, ¿no? Porque mira, tú sabes que yo trabajo en la televisión y he tenido plata como para comprar drogas, pero no. Porque no te llevan a ningún lado, como decía Fernando, ¿no? En este caminar de las drogas, pues evidentemente hay varios factores, que son esencialmente por problemas, familias disfuncionales, hogares disfuncionales, chicos que de pronto perdieron a sus padres muy jóvenes y no tuvieron una guía, la cuestión genética. O sea, hay un montón de detalles y factores que hacen que los chicos se dejen seducir por la droga, ¿no? Aparte también un poco la ignorancia, la falta de educación, la falta de conocimiento, también forma parte de eso, ¿no? Y el estar también en un círculo vicioso donde se encuentran y no tienen una salida, que es algo así como tipo psicosocial, ¿no? Que no tienen por dónde salir, no tienen escape. Entonces, en ese mismo círculo donde hay esa violencia, no solamente visual, sino también adictiva, que es de las drogas. Entonces, ese chico que vive en ese barrio, si no tiene educación, si no tiene, si su coeficiente intelectual es malo, no tiene una buena alimentación. Entonces, imagínate, ¿a dónde va a parar? ¿A un delincuente más o un drogadicto más? Este es un consejo para la juventud que está en drogas, o que no caiga en drogas. Bueno, es fácil, esto es en síntesis. ¿Te quieres morir? Utiliza las drogas. ¿Quieres vivir y quieres seguir adelante con tu vida para saber que en algún momento puedas hacer algún, no sé, tener tu familia y poder aconsejarlo? Mismo que te estoy aconsejando yo a tus hijos, bendecido seas, por Dios. Pero si sigues en las drogas y te metes en las drogas, date por muerto, que eso es. En síntesis, eso es. La gente se muere por consumir demasiada droga. ¿No consumas demasiada, entonces? No, no. No consumas nada. Cero, cero drogas. Cero drogas, ¿no? Los extremos son siempre los más, digamos, exagerados. Los extremos, pues, o sea, si no es lo uno, es lo otro. Pero yo creo que lo único que tienes que hacer es no, no consumir drogas y punto. Gracias, Giovanni. Que Dios te bendiga y sigas adelante en tu carrera. Gracias.